Viajeros que se desplazan por el corredor vial Bucaramanga-Sanjil se quejan por la falta de personal en el peaje de Pescadero y Curití, lo que según ellos estaría generando que las horas de viaje en este trayecto se prolonguen por más de seis horas. Este es el culpable, el monumental trancor que se presenta ahorita seis horas desde Aratoca hasta este peaje. Seis horas. Están que recogen y recogen plátano. Seis horas. No hay ni siquiera auxiliares para que ayuden al cobre. La verdad es que se dan garra. Los conductores piden a INVIAS solucionar esta problemática de movilidad.